Hola Géminis, bienvenido a mi canal, vamos a comenzar la tirada de tarot para el signo de Géminis vamos a ver qué está pasando en tu vida Géminis y cómo poder te ayudar si has llegado hasta aquí, sigue conmigo porque definitivamente hay un universo que te quiere mostrar algo en tu vida, algo que necesitas saber, algo de lo que te necesitas defender hay un universo totalmente enfocado en ti en estos momentos y quiere que tú sepas algo vamos a ver qué te quiere mostrar mediante las cartas, porque soy tarotista, me de unidad, soy espiritista y también pertenezco a la religión de Santo Cristo de un buen viaje para que todo lo que sepa yo soy una gimbincera vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Géminis y cómo poder ayudar a Géminis Géminis si llegaste hasta aquí no hay casualidades, las casualidades no existen por favor déjame tu manito para arriba y comparte el video que eso a ti no te cuesta absolutamente nada por lo contrario, me vas a ayudar a mí a que otras personas puedan beneficiarse de la verdad y puedan beneficiarse del video de Madrina Gemaya si estás interesado o interesada en una tirada privada, contáctame así nos dé más 1-956-202-2420 y como siempre digo, si quieres saber cómo atender a ese guía protector cómo es que uno tiene que atender a esa espiritualidad en la voz espiritual de la persona que tiene que tener montada quédate hasta el final que te puede enseñar a cómo atender a tu guía protector y a cómo atender a tus espiritualidades para que puedas tener en tu camino claridad y en tu camino puedas sentirte y estas espiritualidades empiecen a hablar contigo y empiecen a tener comunicación contigo y puedas salir hacia adelante si estás interesado, quédate hasta el final ¿ok? vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Géminis y cómo poder ayudar a Géminis Siento una voz que me llama de lo profundo del mar es la voz de mamá Francisca que me llama y que te llama la hora y siento una voz que me llama y de lo profundo del mar es la voz de esa gitana dice que no llega, que no llega y se va a proteger Siento una voz que me llama ahí de lo profundo y vaya es la voz de esa gitana que no llama, que no llama la hora se misericordia, vamos a ver qué está pasando en tu vida y cómo poder ayudarte Géminis, primera carta para ti la primera carta para ti, hay problemas que se van a resolver si no se están resolviendo y ahí se muestran y soy Francisca si te sabe a todos los días de este mundo que tú naciste bendecido, tú naciste con corona y eso no te lo quita nadie y si usted no tiene santo coronado en cualquier momento usted debería de coronar santo porque es lo único que a usted le falta, tener la corona en su hoja si me estás entendiendo, porque usted nació de pie usted nació para coronar, usted nació para ser rey dice el muerto, donde aquí hay una persona que por mucho trabajo y por mucha brujería que me le hagan aquí la persona siempre avanza, aquí la persona siempre toma buenas decisiones aquí hay algo que te preocupa con respecto a algo legal si me estás entendiendo, dice el espíritu que vas a tener una gran buena noticia donde usted va a poder hacer ese viaje que tanto usted quiere hacer si me estás entendiendo, donde dice también el espíritu que va a haber un arreglo, algo legal que usted va a poder hacer que me lo van a resolver, dice una alegría, un festejo y una celebración con esta carta que estamos teniendo aquí caballero usted va a resolver todo lo que tenga que resolver en esta vida en esta semana o en este mes, en estos tres o cuatro meses llega alegría, llega un festejo y es una celebración pero llega también como el éxito en algo de papeles el éxito en algo de una relación el éxito en algo de un trabajo o si me estás entendiendo, donde hay personas que están muy pendientes de tu vida donde hay personas que te han querido cerrar las puertas donde hay personas que definitivamente te han hecho brujería en un negocio para que ese negocio no me avance o para que encuentres algún tipo de estancamiento mucho cuidado con esta persona que te tiene como un títeres que quiere ser, que te quiere siempre mover los hilos y siempre te está influenciando a hacer cosas malas dice el espíritu, aléjate de esta persona que no vale la pena y te hace tomar, beber, llegar a la casa bebido y lo que pasa es que tienes problemas en tu relación dice el espíritu en esta carta me habla también de una persona que no te olvida una persona que quiere tener una comunicación contigo y en cualquier momento esta persona si se comunica contigo va a ser problema ¿me estás entendiendo? mucho cuidado, aléjate de esta persona porque aquí puede haber una gran dificultad o un gran problema entre tres porque tú estás en una relación o esta persona está en una relación aquí me habla de seguir hacia adelante una puerta que se está por abrir si me estás entendiendo pero que hay una cosa negativa que no te deja avanzar hay algo que tú sientes que tienes arriba que te ha quitado la suerte o que tu suerte te ha abandonado dice espíritu que aquí también la persona tiene que seguir hacia adelante con respecto a una relación o con respecto a esa relación pero dice también que en esa relación hay problemas caballero en esa relación las cosas no están bien en esa relación se está discutiendo mucho o en esa relación se está teniendo algún tipo de friandad de alejamiento de estancamiento donde las cosas económicas no están bien y debido a eso se está peleando o se está discutiendo demasiado aquí hay una persona que se siente con estancamiento queda para adelante y para atrás y no avanza mira Gemini yo te voy a decir por mucho por muchas nuevas ideas que tú tengas y por mucho sacrificio mucho que tú has trabajado en esa relación para que funcione dicen muerto que esa relación no va a funcionar el final de ustedes es separarse dice que el pasado llega a tu vida y llega a tu vida con una buena noticia viene con mucha lamentación y arrepentimiento pidiéndote una disculpa dice esta persona que estuvo con demasiado egoísmo si me entiende donde esta persona dice que se merece una segunda oportunidad aquí me habla también de un presente un pasado una persona que se la pasa investigando sobre ti una persona que te cuida mucho por redes sociales o te mira mucho por redes sociales es el momento de seguir hacia adelante Libra es el momento de encontrarte con la verdad que hay una persona que está esperando una propuesta tuya una persona que quiere una propuesta tuya esto es un signo de de tierra o signo de aire aquí me habla también de una relación que puede haber una traición un deslío una persona que puede estar pensando en alguien más una persona que sabe que tú no eres el amor de su vida una persona que te está mintiendo si me entiende aquí me habla también donde hay sueños proyectos, metas cosas que se van a hacer realidad cosas que se van a hacer a realizar pero están en ilusión esos son tus sueños tus expectativas tus ilusiones aquí me habla de una persona que te trata con mucha friandad una persona que te puede llegar a discriminar en un momento determinado aquí me habla de seguir hacia adelante esto es una carta de que es hora de seguir con tu vida deja atrás todo lo que te está molestando pesando o todo lo que te está haciendo daño ahora aquí hay una persona que viene como a romper la tranquilidad de tu hogar hay una tercera persona que viene rompiendo y está esperando el momento para entrar a romper tu relación mucho cuidado con esa persona que te quiere provocar mucho dolor Géminis alégate o te vienes alegando porque sientes que necesitas un cambio necesitas un cambio donde la persona dice ya basta de sufrir ya basta de sentirme de la manera que me siento no me siento bien me siento como que no quiere o que no me quieren si me entiendes aquí hay personas que están teniendo problemas de salud hay que tener mucho cuidado con este tema aquí me habla también donde la persona siente mucho dolor por una ruptura por un sacrificio por algo que hizo y que no fue tomado en cuenta en esta carta me habla mucho también de la persona que no se siente apreciado y la persona que está teniendo problemas muy fuertes en la pareja y ha sido muy duro con la pareja la persona que ha tratado mal a la pareja o la pareja ha sido muy dura contigo y ahora mismo sientes mucho dolor y aquí definitivamente hay algo que se rompe dentro de ti Géminis algo que se va rompiendo algo que se destruye algo de lo que te quieres alejar ya Géminis no está para sufrir ya Géminis no está para llorar ya Géminis no está para comenzar a arreglar nada quieres un comienzo nuevo así te tengas que ir llorando así te tengas que ir con el corazón en la mano así que tengas que comenzar de nuevo Géminis quiere algo muy pero muy nuevo con respecto a tu salud dicen muerto deberías de tomar otras opiniones si me estás entendiendo porque es posible que te hayan dicho una enfermedad que no tienes transformación y cambio aquí hay personas que están trabajando con la santa muerte caballero hay que tener mucho cuidado si estás teniendo problemas con unos documentos o papeles o con unos estudios si me entiendes aquí hay un gran problema de divorcio donde no se lleva a cabo donde esto la persona quiere más y no se acaba y se suspende y se suspende y se vuelve a poner fecha y esto está de esta manera aquí habla de una persona que está teniendo muchos conflictos legales muchos conflictos legales muchos conflictos con un dinero que no te acaban de dar esa buena noticia al final de toda esta trayectoria usted sale venciendo viste aquí va a haber mucha gente preocupada de qué manera tú pudiste vencer esta situación aquí han tratado de quebrar tu negocio a base de brujería a base de cosas religiosas y no han podido porque usted ha nacido bendecido vuelvo y lo repito usted es una persona que siempre tiene que esperar la bendición de los dumales porque usted no le hace daño a nadie aquí me habla de una persona que es transformista una persona que cambia su carácter una persona que definitivamente te trata bien hoy más mañana pero aquí hay alguien que te está esperando que está sentada esto es una mujer una mujer empoderada con su negocio con su dinero con cosas así o un hombre bien empoderado que está esperando tu regreso en esta carta me habla de mucha brujería para que regreses una persona que quiere que tú lo pienses una persona que ahora mismo Gemini puede estar como un peso muy grande en sus hombros si me entiende pensando en un pantalón como que estás pensando por qué esta persona no se te acaba de declararle por qué esta persona no te acaba de decir que te ama si te ve linda si te observa si se te queda mirando aquí definitivamente la persona tiene que estar clara en que esto es una persona tímida si me estás entendiendo un hombre tímido una mujer tímida así que van a tener que tratar de de ser tú Gemini quien entres en esta situación porque este signo de Tauro es posible que o Capricornio es un poco tímido es un poco está desbalanceado ahora mismo también hay otra persona que se puede meter en el medio de este amor de alma gemela y esto puede cambiar bastante y traer muchos problemas y situaciones a la vida de Gemini habla de una duda habla de un recuerdo que viene a la mente tuya dice que hay un guía protector que siempre te está acompañando que es el que te sujeta dice que nunca dijeron que iba a ser fácil los espiritualidades de tu cuadro espiritual dicen que esto nunca fue fácil o nunca dijimos que iba a ser fácil pero definitivamente aquí hay una persona toda poderosa toda linda todo lindo todo fuerte para ti solamente es el momento hay que esperar el momento va a llegar ese momento donde definitivamente todas las cartas todo tu futuro toda tu vida se va a empezar a ordenar mucho cuidado con problemas en el trabajo Gemini aquí hay una persona que te está buscando y te va a encontrar hay una persona definitivamente que se te quiere meter por los ojos no sé quién es esta persona porque Gemini no tiene ojos más que para su pareja aquí habla mucho de infidelidades cuidado con esto más vale que tenga ojos nada más que para la pareja porque aquí viene grandes dificultades y grandes problemas donde usted puede romperse la vida completa y después tiene que virar hacia atrás así que cuidado con este tema en esta carta habla de tener mucho valor de tener mucho mucho coraje habla de una persona que ahora mismo se siente enojada con ella misma o enojado consigo mismo porque las cosas no están saliendo como quieres si me entiende aquí hay una persona que no duerme bien hay una persona que ha perdido muchas oportunidades en la vida hay una persona que ha tenido mucho dinero pero ahora mismo no tiene nada habla también de mirar hacia el futuro el enemigo no descansa dice el enemigo todo el tiempo te está vigilando por redes sociales te llama por teléfono quiere hacerte daño quiere crearte duda te conoce muy bien sabe cómo golpearte así que cuidado aquí hay un pensamiento fijo en comprar casa caballero no sé si quieres comprarte una casa o quieres ganar unos papeles por una propiedad pero aquí hay algo complejo con situación o una casa aquí hay una persona que te está teniendo mucha envidia últimamente una persona que definitivamente debes de cerrar un ciclo o hacer un alejamiento de esta persona porque se la pasa hablando mal de ti es una persona que te hace sentir mal te hace sentir mal con sus comentarios te hace sentir mal con la manera en la que habla o se expresa de ti hay una persona mayor cerca de ti que se siente triste y se siente solo o sola habla de una cena de una comida familiar aquí me está hablando de una propuesta de reto llegada y avance vamos a ver qué pasa aquí yo te voy a decir algo aquí tú tienes dos pretendientes de signos de agua aquí hay signos de cáncer una mujer más joven y una persona más mayor o signos de piscis signos de escorpión algo así pero son agua estas personas son signos de agua pueden ser también signos de aire qué minis como tú el muchacho joven viene con propuestas retos viene llegando viene haciendo cosas así que te te llama la atención esta muchacha te va a llamar mucho la atención definitivamente pero después aparece una persona con más madurez una persona que viene ofreciéndote también cosas y vas a ver mucha indecisión a la hora de tomar una decisión dicen muertos debes de saber quién es el bueno para una familia si me estás entendiendo donde dice que el cambio y la justicia divina va a actuar mucho sobre ti vamos a ver qué más vienen en las cartas vamos a ver en un presente para ti un presente vamos a agarrar estas cartas en un presente que es lo que viene para ti si no te has suscrito al canal que esperas y deja tu manito para arriba toca la campanita para que te lleguen las notificaciones recuerden siempre de que das hasta el final del video todo esto son mensajes y tu mensaje puede estar al principio en el medio o al final en cualquier lugar de este video así que vamos a ver qué pasa en el presente de Géminis y para quién son estos mensajes eso nada más lo saben ustedes decreten felicidad paz, armonía tranquilidad y sobre todo salud para todos ustedes en este video pidenle muchas salud a Francisca y a la Cristana Rosario luz y progreso para ti mi vida luz y progreso para Francisca y luz y progreso para todos los espiritualidades que me acompañan en el día de hoy por siempre la primera carta que tenemos para ti en un presente definitivamente comienzas con un éxito aquí va a haber un gran reconocimiento un reconocimiento que te van a hacer en tu trabajo un reconocimiento que la pareja puede lograr reconocer todos esos cambios que tú hayas hecho definitivamente puede haber una sorpresa de un embarazo pero dicen muertos que hay que cuidarse mucho en la profundidad y lo que son los órganos ok aquí me habla también de los logros vas a avanzar porque llegó el momento de cambiar de mudarte llegó el momento Géminis de un traslado de un cambio puede ser un cambio de pareja un cambio de negocio un cambio de estado de país un viaje que tienes como que lo estás llevando desde hace tiempo quieres hacer este viaje para ir a ver a alguien que está embarazada una nieta una hija no sé pero por ahí andamos o quieres ir a parir a ese lugar eres tú la que estás embarazada pero hay alguien que está embarazada que te preocupa Géminis éxito victoria aquí la persona va a ganar muchas cosas va a lograr lo que quiere siempre y cuando tenga fe y siempre y cuando crea en sus espiritualidades aquí hay un triunfo un logro que está en tu mano pero hay personas que quieren tumbarlo o hay personas que están tratando de quitarte ese logro hay personas que te están tratando de dominar Géminis cuidado abre los ojos no dejes que te dominen hay una voluntad muy grande vas a tener o tienes varios admiradores al mismo tiempo varias personas que te puedan estar pretendiendo Géminis estas personas están muy deslumbradas contigo puede ser no sé si es con respecto a un negocio o con respecto a un amor porque no en estos momentos Géminis tienes varios pretendientes o varias personas que quisieran tener una conversación contigo quizás no una relación pero tal vez una amistad si me están entendiendo donde habla también que tú estás llamando mucho la atención y esto está molestando aquí hay una mujer sensual aquí hay una persona que tiene una buena crianza aquí me habla también de la belleza femenina así me estás entendiendo en toda su esplendor aquí hay una mujer hermosa totalmente le gusta ser sensual le gusta ser linda llamar la atención si me entiende pero ahí se muerto que tienes que esperar que las cosas se tranquilicen para tomar decisiones el agua está ahora mismo un poco turbia como que ha habido situaciones y problemas a tu alrededor que no es el momento para tú tomar decisiones al final tú vas a vencer y al final tú vas a tener ese éxito que tanto tú necesitas aquí agua habla también de aguas más tranquilas viste hay que esperar que las cosas se calmen para uno poder tener ese progreso ese éxito y seguir hacia adelante principalmente aquí me habla también de después que la tormenta se termine va a llegar la calma la calma va a llegar así que ese va a ser el momento tuyo para superar tus dificultades para tener esa conversación para hablar con esa persona para montar ese negocio para ir a hablar con ese manager para resolver esa situación o para hablar con esa persona que te gusta pero que tú sientes que este muchacho es muy tímido si me entiendes o esta muchacha es demasiado tímida y no se acaba de 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 mostrar lo que quiere porque tiene temor a rechazo eso es lo que pasa que este esta persona que tú le interesa que tú sientes que tú le gusta pero todavía no tienes esa firmeza porque no se atreve a decírtelo viajar viajar y viajar viajes vienen muchos viajes parecidos de Géminis no sé si tú quieres ir a ver a unos nietos que van a nacer si quieres ir a hacer un negocio si quieres ir a viajes de vacaciones viajes y viajes y viajes tienes un espíritu viajero definitivamente hay que ir de vacaciones y sentirse como calmado si me entiende como gastar toda esta energía que tú tienes va a ser muy bueno para ti aquí habla también de un equilibrio pero por qué te llenas de inseguridades por qué te llenas de inestabilidad de miedo a veces no sabes qué hacer porque a veces tienes dinero a veces no tienes si me entiende a veces definitivamente pierdes el control o gastas demasiado en cosas que no deberías de gastar o sientes que no tienes las oportunidades que deberías de tener o sientes también donde hay una pérdida de algo material como que perdiste un negocio familiar esto te duele te molesta quizás te quitaron la herencia de tus padres muchas cosas así aquí me habla de dificultades financieras Géminis puedes pasar por algún tipo de dificultad financiera así que guarda dinero pan para mayo y una hoja para tu caballo entonces también que aquí la persona como estamos leyendo signos zodiacales son agarren lo que le resuene fíjate que en la parte de adelante te está diciendo un reconocimiento un logro un proyecto algo que vas a tener bonito y en esta parte te está hablando de dificultades financieras y temporales ¿qué quiere decir esto? cualquier persona puede pasar de tenerlo todo a no tener nada ¿si me entiende? ¿por qué? por envidia ¿por qué? por brujería estancamientos de la nada problemas y situaciones malas por una equivocación lo puedes perder todo así que cuidado piensa con calma ve despacio ve suave ve con éxito ve pensando dice que la paciencia es el éxito más grande que pueda tener el ser humano caballero cuando una persona es paciente esa persona puede lograr muchas cosas en su vida un número de suerte para ti puede ser hasta el 21 el 21 es un número de suerte para ti ¿por qué? porque el 21 significa las 21 divisiones no sé si muchos de ustedes creen en las 21 divisiones pero también puede ser el 21 la ñoca puede ser también muchas cosas no sé que marcará el número 21 para ti pero marca algo habla también de que cuando la persona puede hacer saranjen o puede hacer cosas religiosas el éxito llega por muchas cosas malas que quieran hacer la gente por muchos obstáculos que te quieran poner la gente y por muchas situaciones y conflictos y peleas que te quieran poner la gente en tu vida porque te lo están poniendo no es que tú lo tengas aquí hay personas que están haciendo que tú tengas conflictos en tu trabajo que discutas en tu trabajo que te pelees en la casa que hay garrinha y que no se pongan de acuerdo aquí hay personas que están luchando para poderte traer todas estas cosas la salación la sal a tu vida aquí habla de una persona con un temperamento bastante agresivo habla de una persona que tiene que enfrentarse o tiene que decir sus ideas si me entiendes y esta persona se puede poner hasta reverde viste en que forma reverde por ejemplo si tú quieres que yo llegue temprano a la casa no llego si tú no quieres que yo no beba yo bebo si tú no quieres que yo llegue tarde al trabajo yo llego tarde al trabajo esto es una persona que a veces es posible que deja hasta de comer y si tú cocinaste entonces tu comida no me la como si me entiendes personas así eso ya esto es esto es de gente chiquita vamos a dejar esas discusiones y esas tonterías que eso son cosas de tontería aquí hay que estar a la defensiva todo el tiempo aquí hay una persona que también tiene que salir de esa desobediencia de los santos de ese conflicto que está encima de ti aquí hay una persona desobediente muy desobediente una persona que es posible que se me puede perder hasta en la bebida en la droga con algún problema o con alguna situación vamos a ver en un futuro que te traen las espiritualidades Géminis y se siento una voz que me llama de lo profundo del mar en la voz de una africana que me llama la hora llamo a mamá y no viene yo llamo a papá y tampoco pues yo llamo a los elegías que me ayuden que me asistan poquito a poco vamos a ver que está pasando bueno aquí definitivamente está el espíritu de Francisca acompañándolo a todos ustedes Francisca es un espíritu tan poderoso es un espíritu tan maternal es un espíritu maravilloso para mí es lo más lindo que yo tengo en la vida es uno de los espíritus más lindos que yo tengo en mi vida yo cuando tengo algún problema yo voy al pie de Francisca y Francisca lo resuelve no sé de qué manera pero Francisca lo resuelve hay que tener mucho cuidado con una llamada por teléfono que vas a tener de una persona que puede ser padre de un hijo del pasado puede ser algo del pasado algo que que está que se quitó la careta pero le da vergüenza hablarte es una persona que no tiene los pantalones bien puestos para ir y decirte quiero recuperar mi familia si me entiende esto puede ser una mujer o un hombre aquí va a haber una conversación no sé quizás tú convences quizás no quieras conversar quizás le colgues el teléfono aquí va a haber una madre que no va a estar de acuerdo con esa unión nuevamente habla de un festejo de una celebración que vas a tener Géminis aquí me habla de que has gastado todo el dinero no has guardado casi dinero Géminis que pasa el amor el amor en la casa hay un juego que se va a comenzar si señora hay una persona por redes sociales que te está llamando la atención o te está tratando de coquetear cuidado porque esta persona puede traerte muchos problemas con esta persona que tú sabes que es tu ama que es tu mala que tú sabes que está contigo que tú sabes que es tu pareja que está en las buenas y las malas y hay una persona que está tratando de meterse en el medio no sé quién es esta persona pero esta persona está tratando de llamar tu atención y se comunica contigo o va a tu negocio o a tu trabajo hay que alejarse de los problemas caballero bueno hay un alegamiento hay un corte hay un empleo nuevo para ti o ese negocio empieza a avanzar a salir adelante aquí está esa persona tratando de llamar tu atención de gritarte de llamarte de llamar por teléfono esta persona está totalmente tratando de buscarte problemas todo el tiempo en esta carta me habla de un buen negocio que puedes llegar a hacer con una mujer no sé quién es esta mujer con respecto a una casa a una propiedad a un terreno o te dio esa idea para que tú pudieras salir hacia del lado rompimiento sí Gemini viene rompiendo con el pasado cargas mucho dolor hay una traición muy grande vas a recibir flores o vas a recibir una propuesta si no entiendes esto te lo envía el universo para ti viene una persona con mucha rapidez definitivamente hay dos opciones para ti nuevamente sí señor Gemini tú estás entre dos energías una es de tierra y otra es de agua hay dos energías aquí que una persona que está bien económicamente una persona que te brinda ayuda y otra persona que le gusta las locuras el viaje la tomadera la fiesta las celebraciones y cosas así pero también hay un viaje aquí un viaje que es inevitable ese viaje tú lo vas a hacer donde en ese viaje puede haber una discusión entre dos mujeres por ti o dos hombres por ti aquí se está trabajando mucho en la envidia se está trabajando mucho en ese dolor se está trabajando mucho en terminar o en concluir ese sufrimiento oíste habla también de un hombre que se aparece en tu vida wow una tercera persona este hombre trae pelo negro y es blanca es una persona muy luchadora le gusta guardar dinero es una persona que tiene un plan en su vida es una persona que definitivamente te extraña es una persona que quisiera tener una segunda oportunidad en tu vida es una persona que ha peleado y ha discutido mucho contigo esto es un hombre que te ve muy lindo muy linda aquí habla también de la vida va a dar muchas vueltas y todas aquellas personas que estuvieron mal hoy van a estar bien si me entiendes pero aquí la carta habla también de una persona reina que le pueden quitar la corona si me entiendes alguien que quiere suplantarte alguien que quiere tomar tu lugar cuidado con esto Géminis en esta carta me habla de algo que te pueden regalar algo que te va a llamar la atención aquí va a haber un regalo una llegada wow aquí hay un hombre como Moreno es mulato tirando como a Moreno pero viene con mucha rapidez a tu vida aquí llega una gran propuesta de este hombre para ti esto va a ser todo un reto con respecto a algo laboral o una relación aquí hay un guía protector que siempre te está acompañando para quitarte la venda de los ojos y quitarte la gente traidora las traiciones un matrimonio que se rompe hay una tristeza y se rompe por brujería aquí hay una persona que quiere la destrucción de este matrimonio y está esperando ese momento para crear más cizaña y más problemas para que eso no tenga arreglo viaje puedes quedarte sin nada Géminis cuidado aquí definitivamente te veo a veces contando hasta los centavos como que un día te va muy bien y otro día te va muy mal en ese trabajo en ese negocio que tú estás te preocupan mucho tus hijos te preocupan mucho tus nietos hay algo que viene con mucha velocidad vas a jugar bien y si juegas bien vas a poder hacer un buen negocio si señor vas a firmar un contrato muy bueno si me entiendes aquí hay una persona que está esperando una llamada por teléfono tuya una persona que pudo haber sido una expareja en esta carta me habla que a veces te sientes tan agotada tan cansada de trabajar que a veces lo que quisieras es dormir vamos a ver mira ahora si llegaste hasta este punto por favor suscríbete comparte el video y vamos a ver que está pasando en tu vida mira Geminis lo primero que tengo que decirte ¿cómo vamos a montar una bóveda espiritual? vamos a por una mesita vamos a buscar siete copas vela cascarilla y colonia agua ardiente tabaco vas a poner la mesita ok vas a llenar estas siete copas de agua vas a poner tres copas vas a poner una en el medio y vas a poner tres copas más ¿me estás entendiendo? en el centro delante de la copa del medio vas a poner un crucifijo dentro y delante una vela blanca prendida en un platito blanco vas a poner a un lado tres tabacos al otro lado tres tabacos de ese vaso vas a poner una cascarilla o dos cascarillas y vas a poner dos cascarillas al otro lado de ese vaso después que tú hagas todo eso tú vas a llegar y ya tú tienes tu bóveda que es exportar energético que se necesita para sacar lo malo pero para tener comunicación con tu guía protector ¿ok? a ese guía usted le va a poner un poquito de café en esa mesa usted le va a poner un poquito de agua ardiente un poquito de vino seco le va a echar un poquito de humo de tabaco y consecutivamente vas a tener ese rezamiento si me entiendes vas a sentir que te observan vas a sentir la presencia espiritual no tengas miedo no pasa nada es normal ¿ok? cuando usted termine todo eso yo quiero que cuando tú llegues de tu trabajo o ese peso que llegas en tu cerebro donde hay has ido donde hay muchas personas o fuiste a un hospital o fuiste a un lugar así donde se reunieron muchas personas usted va a agarrar un poquito de agua de florida va a agarrar el agua del centro de la bóveda donde está la cruz y usted va a rezar un Padre Nuestro se va a limpiar su cabeza se va a limpiar su nuca y va a sacudirlo para encima de la bóveda ¿ok? sacudido para encima de la bóveda después que usted haga esto usted se va a sentar si sabe rezar reza y si no sabe rezar pues aprenda aquí que esta vida todo se puede aprender pero antes de usted sentarse usted va a agarrar también un poco de colonia le va a echar a todos esos vasos y va a sacudir todo eso hacia el cielo hacia los dos mares porque va a limpiar su bóveda para poderse sentar ¿verdad? usted va a sentir un gran alivio cuando usted haga esto que usted se quite todo lo de encima y lo suelte para la bóveda va a sentir un alivio como nunca lo haya sentido ¿ok? vas a empezar a tener esa comunicación con tu guía protector y espiritualidades que te acompañan esto no es de un día caballero esto es de años el mundo espiritual se trata de dedicación de tiempo y de don quizás vamos a suponer usted no tiene don usted no es espiritista pero todas las personas deben tener una bóveda espiritual por una sola razón para que sus espíritus familiares estén ahí y todas las personas nacen con un guía protector aunque usted no se vaya a dedicar al mundo del espiritismo porque no todos nacieron para ser buenos espiritistas pero cada persona tiene un don algo como una gracia que vino a esta tierra tal vez su su gracia es santo tal vez su gracia es parisanto tal vez su gracia es acerifar ¿me entiende? se va a al lado un hombre no sé o su gracia va a ser mayomberos espaleros de tinquísima malunguinyaya bueno pero lo primero que se comienza es delante de ese crucifijo y de esa bóveda espiritual de esos siete vasos de agua ahí comienza todo ahí comienza lo blanco ahí comienza lo lindo a mí en particular el espiritismo me encanta es algo que está en mi sangre en mi vida el espiritismo es algo lindo es algo poderoso si me estás entendiendo siempre que usted empiece a rezar oraciones a mí me gusta comenzar comenzando la religión comenzando la reunión perdón a mí me gusta comenzar siempre la reunión y después termino la reunión pero con olor dumale nunca termino siempre con las espiritualidades dándole paso al santísimo ok ustedes pueden hacerlo de la manera no me sé madrina ni una sola oración fácil siéntate límpiate de ese pensamiento de todas esas cosas que te están pasando y comunica con tus espiritualidades quédate callado piensa en esa situación habla con esos espíritus que pueden ayudarte en estos momentos y como pueden ayudarte en estos momentos y yo le prometo a usted que usted resuelve esa situación o usted sueña como lo va a resolver y si hay cosas muy fuertes los muertos te van a enseñar o te van a mostrar a quien usted tiene que ir a buscar para que le quite eso que usted tiene si me están entendiendo porque cuando usted tenga esa comunicación las espiritualidades te van a poner esos padrinos en tu cabeza en tu vida vas a llegar supuestamente por casualidad no con la bendición de tus espiritualidades puedes lograr todo lo que quieras en esta vida todo lo que tú quieras pero tienes que ser real y por favor no hagan lo que no les gusta que le hagan si a ustedes los engañaron los estafaron y le mintieron ustedes no engañen por favor respeten la religión respeten los espíritus respeten los muertos respeten las costumbres eso se trata de costumbres escojan una buena cuchara escojan un buen padrino es lo que yo le puedo decir desde lo profundo de mi corazón escojan a alguien con el que usted sabe que va a vivir toda la vida y usted no lo puede cambiar porque no es lo mismo ir a consultarte con una persona a tener un padrino religioso es diferente ok mis bendiciones para todos ustedes espero que hayan entendido como armar su bóveda definitivamente es muy importante tener tu bóveda armada y tener tus espiritualidades con luz con su tabaquito con su aguardiente limpiarte siempre antes de ir para el trabajo y después de llegar del trabajo adelante de tu bóveda tener esa comunicación con tus espíritus tener ese acercamiento y lo más importante de una bóveda espiritual después de los rezos ya cuando uno tiene una comunicación más profunda con tus espíritus es plegaria es cantarle a tus espíritus y te darás cuenta del ser y sabimiento esa presencia la vas a sentir a un momento las velas cuando se apagan no se soplan se apagan porque cuando usted está soplando está soplando su aliento está dando su H las velas las apagas con los deditos o con algo para apagar velas si me estás entendiendo las velas nunca se quedan encendidas de pie hay que acostarlas porque una vela apagada de pie eso atrae entidades a portales oscuros a tu casa le da el paso a ese espíritu oscuro o muerto oscuro como ustedes le quieran llamar acuesten su velita ya terminaron apagaron su velita acostaron su velita nunca soplándola sino con los dos deditos un poquito de saliva lo pueden apagar ok bendiciones para ustedes y espero que hayan aprendido voy a tratar de mostrarles lo real de la religión hasta donde ustedes puedan aprender esto es algo que debe de saber todo iniciado en el culto de ocha en el culto espiritual el espiritismo es lindo es algo maravilloso es algo sano es algo puro es algo blanco es algo hermoso lo que desgraciadamente hay personas que lo han destruido viste haciendo cosas que no deben de hacer pero si tú llegaste hasta aquí yo voy a tratar mediante mis espiritualidades de decirle cosas a ustedes que ustedes puedan hacer y hacerlo correctamente ok los quiero mucho y bendiciones vamos a ver vamos a ver